Hola Iván, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Quiero darte las gracias, hoy 23 de enero, por darme la oportunidad de poder divulgar y hacer este trabajo de ir generando conciencia, desde una conciencia humana, crística, hasta llegar hasta ese nivel de comprensión. Le doy gracias al canal 24, a ustedes que son el plan de medios de comunicación aquí en Ipiales y que me permitan tener el acceso a esa gran nave, a esas grandes antenas para poder divulgar esto. Con todo gusto. ¿Qué entiendes de lo que te he compartido un poquitico, Iván? ¿Qué entiendes de eso? Puedo percibir que los seres extraterrestres están entre nosotros. Yo he sido de la convicción de pensar que son seres, de pronto, de alguna manera, con una inteligencia superior a la de nosotros y que siempre han estado con nosotros, simplemente que hay unas personas de la Tierra que los pueden identificar debido al nivel de conocimiento, de concentración y de investigación. Gracias, Iván. Gracias, Iván. A ambosím. Perfecto. Peace too. Bien.